¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Más recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena ¡Nada en su ribereña! Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue re ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Mirar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro del grito Que yo he marchitado Y solo he dejado Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Y solo he dejado ¡Suscríbete al canal! Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Vida mía Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podría Música 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 Hace mucho tiempo Que yo vivo Música 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 Y ahora solo queda tu retrato Música 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 Porque cuando se quiere Música 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 Que grite este lado Música Que grite todo el mundo Quiero a todos escuchar Que brinque este lado Música Que grite todo el mundo Quiero a todos ver bailar Música Música Para ti mi niña linda Música Erika Mi hermana del alma Música 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 Sabes que me gustas mucho Que lo he demostrado Música Música Sabes que quisiera ser Alguien para ti Música Música Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Música Música Porque sabes que te quiero Te burlas de mi Música 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 Quisiera darte algo bueno Que te complaciera Música Y que te diera un recuerdo Para amarte así Música Música Quisiera que un día Me dieras la miel de tus labios Música Música Porque sabes que te quiero Te burlas de mi Música Música Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Música Música Sabes que este amor Que tengo solo es para ti Música Música Tanto que yo te he robado Y tu no me oyes Música Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Música Música Por favor vuelve a mi lado Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Música Música Sabes que este amor Que tengo solo es para ti Música Tanto que yo te he robado Y tu no me oyes Música Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Música 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 Señores voy a contarles Señores voy a contarles La historia de mi lorita Música Música Que se iba con el vecino Buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Música Música Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Veme acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Música Música Ya le salieron escuelas Y una gresta coloral Música Por las plumas me parece Que el lorito está cruzado Música 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 Y el papá lo lo decía, y el papá lo lo decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, porque se parece al gallo Y el orito le decía, papá porque te incomoda, es que el gallo está de moda Hoy mañana y todos los días, es que el gallo está de moda Hoy mañana y todos los días, al pobre del oro viejo lo que más le incomodo Cuando yo al orito nuevo, en la forma que cantó Quiero ir a la gallera, ya estoy listo y preparado Para darle una paliza al gallito colorado Y llénate con deseo Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Cigarrito es tu nombre Cigarrito es tu nombre Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Amor de pobre Con deseo Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no has de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre te ofrezco yo 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 Esta infidelidad Quiero pagar mi error Con mi sufrimiento Néstor mis ojos Que aún lo mira Néstor mi boca Que aún lo nombra Es mi destino Haber querido Con todo el alma A dos cariños